No, no puedo creer Que esta vez estés en serio Y te marchas de mi lado Porque no, pues sé que de mí Que no seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te he pedido de verdad Totalmente he sido ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste reír Que tú eres mi todo Que te quiero tan llanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil besos Te daría las rosas y el anillo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Que ya no habría más noches En las diez luneras Si te la ves sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Yo te haré feliz Si te quedaras Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Si te quedaras Te daría mil besos Te daría las rosas y el anillo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches Ya no habría más noches En las que durmieras Otra vez Y por Dios no te vayas Ahora sí te quedaras